Hoy en el Top 5 tocamos casi todos los temas de coyuntura provincial, así que vamos a jugar un poquito con la coyuntura nacional. Vamos a hablar un poco nacional, esta vez que no lo hacemos tan seguido. Es cierto. Sí, me agarré como que me especialicé en Chubut y no hablé más de política internacional ni de política nacional. Mis amigos de Buenos Aires me odian, me odian. Bueno, pero hoy que seguramente... Vos antes hablabas de cosas y ahora hablás de Pasodín, con todo el respeto que podemos tener acá con Pasodín, obviamente los de allá no lo tienen. Así que me dicen, loco, vos hablabas de otras cosas antes. Bueno, en fin. Esta semana hubo un hecho interesante que habilita hablar sobre las cosas más de fondo, más problemáticas para Argentina que tienen que ver con el acuerdo del fondo y eso. Y es que esta semana renunció Débora Giorgi, que estaba como segunda en la Secretaría de Comercio Interior. Y todo lo dan como parte de una interna que ganó Culfas, el Ministro de Producción, que justamente ese mismo día estaba dando un discurso en la conferencia anual de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que Perón tenía una frase hermosa que decía, ni están unidos, ni son industriales, ni son argentinos. Sí, pero bueno. Ya en esa época. Ya en esa época. Bueno, ¿qué pasó ahí? Muchos lo leen de dos formas. Por un lado, de una fortaleza de un funcionario clave de Alberto, como que el albertismo le ganó una pulsidad al cristinismo en el área económica. Queda debilitado Feletti, que soy el Secretario de Comercio Interior, y en un plano más abstracto, si se quiere, como que había ganado el área más pro-empresarios, pro-exportadores sobre el área más mercado interno, de ponerle más la soga corta a los empresarios. ¿Esta es la punta del hilo? Y esta es una buena forma de entrar a hablar un montón de cosas, porque, por ejemplo, Kulfa lo planteó como una falsa dicotomía, esta cosa de mercado interno versus mercado externo. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el precio del dólar, que tiene que ver, al que exporta le interesa que el dólar esté por las nubes, no le importa nada más. Si vos tenés que hablar del salario de los trabajadores, y te conviene que no esté tan alto. O sea, cada vez que hay una devaluación, se traslada precios a inflación y la pagan los trabajadores. Entonces, bueno, y esto tiene que ver, entro por ahí con el acuerdo con el fondo, que va a tratar de lograr Guzmán, un acuerdo con el fondo, que esto a nosotros nos sirve bajarlo a tierra, porque tuve una experiencia muy parecida en la provincia. La provincia tenía la soga al cuello con los vencimientos, tipo, en marzo tengo que pagar un montón, en junio tengo que pagar un montón, todo el año que viene tengo que pagar un montón. Entonces, ¿qué hicieron? Renegociaron y patearon los vencimientos para adelante. Claro. Eso mismo quiere hacer Nación, porque la deuda que tomó Macri con el fondo, no solo fue mucha, que fue 45 mil millones de dólares, sino que el pago era súper corto, en 5 años, la parte más gruesa. Entonces, una locura lo que hizo el fondo, una irresponsabilidad lo que hizo Macri, y una irresponsabilidad lo que hizo el fondo, porque violó sus propios estatutos, que es algo de lo que Argentina se agarra para poder negociar. O sea, hicieron trampa para poder darle plata a Macri. Ahora, Guzmán trata de patear los vencimientos, y de qué es lo clave para nosotros, que el fondo nos permita hacer política económica. ¿Qué significa eso? Que nos permita hacer un mínimo de heterodoxia económica. Porque el FMI, ¿qué hace? Te hace un paquete, vos tenés que... O sea, ¿viste cuando vos negociás el presupuesto? Bueno, el FMI te dice, no, el presupuesto se negocia acá. Yo te doy tu plan económico. Pero te digo cómo tenés que repartir. Bajar la jubilación, bajar el gasto público, que eso es bajar los sueldos públicos, bajar las jubilaciones, bajar los subsidios, bajar un montón de cosas. Lograr el famoso déficit cero del que hablaba Cavallo, y nosotros te giramos la plata y te monitoreamos cada tres meses que vos cumplas el plan. Que es lo mismo que le aplicaron a Grecia y un montón de cosas. A todos los países que entran en default. ¿Cuál es el problema de eso? Por ejemplo, un problema. No te permiten hacer flotazón sucia. Vos con el dólar tenés tres tipos de política con el dólar. Una flotación fija, perdón, cambio de tipo fijo, que es, por ejemplo, lo que hizo Cavallo, uno a uno. O, bueno, cuando se fija, el precio. Otro es flotación libre, que es lo que le gustan los liberales, soltemos la soga y que el dólar se vaya a donde se tenga que ir. Y eso puede ser una catástrofe social y económica. Y otro es lo que se llama la flotación sucia, el tipo de cambio de ministerio. Bueno, vos fijás un techo y fijás un piso. Y en el medio lo dejas flotar. Cuando se te va muy para arriba, vendés dólares con la reserva y lo bajás. Y cuando se te va muy para abajo, comprás. Estamos en esa. Estamos en esa, cuesta un montón. ¿Por qué? Porque vos para hacer eso tenés que tener reservas en el Banco Central. ¿Cómo tenés reservas con el Banco Central? De dos formas, básicamente. Una es, con todo lo que exportás, soja, pesca, minería, todo lo que exportás, eso pagás al exportador, se le paga peso y vos te quedás con dos dólares. Y la otra forma, esos son los genuinos, los dólares comerciales, esos son los dólares de verdad. Y después están los dólares deuda, que justamente es lo que hizo Macri, que es, le pedís que al FMI que te ponga 10.000 millones de dólares, o hacés como se llama un swap con China, que es, ellos te compran peso y te dan dólares, o bueno, una canasta de monedas, hay un montón de formas. Te invitan. Pero básicamente, sí, básicamente vos tenés que tener espalda ancha con el Banco Central para poder hacer eso, la flotación cambiaria. Para entrar y salir, digamos. ¿Y cómo está la espalda esa hoy? Está más o menos, está más o menos porque... Contracturada. Si bien, está más o menos porque hay, bueno, ¿cómo está? Está mal en realidad, porque si no, no hubieras tenido que hacer lo que hiciste con el tema del turismo. De decir, se cancelan las tarjetas. Sí, que por un dólar turístico también. Claro. ¿Cómo se van los dólares en este país? Se van de tres formas. Una es con pago de deuda, fuga de divisas. O sea, no es lo mismo pago de deuda y fuga de divisas, porque fuga de divisas puede ser grandes grupos económicos dolarizando su guite y llevándosela. Hablo de los dueños del país, llevándosela. Cuando se habla... No, que pasó los cuatro años en tinieblos. Cuando se habla, mirá, está calculado que hay más o menos un PBI y pico, que es mucha, mucha, mucha plata, de ahorro argentino en el exterior. Eso, a ver, vos podés tener... Yo puedo tener dólares, pero es chiquitaje. Eso es de empresas argentinas que llevan su plata a paraísos fiscales, los dueños del país, la famosa oligarquía, para decirlo en términos chavacanos, que puede técnicamente no ser preciso, pero se entiende bien. Ahora, después tenés lo que es pago de deuda, que es lo que quiere evitar el gobierno, que se vaya tanto en pago de dólares de deuda. Después tenés, por ejemplo, el sector turístico, que es terrible la cantidad de dólares que se van en turismo. ¿Por qué? Porque la clase media viaja mucho afuera y viaja mucho más de lo que vienen turistas extranjeros a vacacionar acá. Entonces, la balanza comercial, como se llama, es deficitaria en aproximadamente 8.500 millones de dólares anuales, que es una barbaridad. Entonces, algo tenés que hacer para, por ejemplo, no financiar, porque lo que se prohibió ahora es que el Banco Central te financie tu tarjeta, te financie el viaje. Si te fuiste al exterior. Claro, no hay hora 12 para viajar afuera. Es algo súper antipático, a la clase media le duele mucho esto, como el C por dólar, como un montón de cosas, pero es fundamental. A ver, el C por dólar, hoy podés comprar 200 dólares por mes. Mes. Dificultosamente. Y sí, con un montón de requisitos. Claro, muy dificultosamente. O sea, hacerlo por derecha es muy dificultosa, por eso tanta gente compra dólar blue. Que ahora voy a hablar de eso. En la época de Néstor, se podía comprar hasta 2 millones de dólares por mes. Un montón. ¿Te imaginás ahora? No sé si se acuerdan que Néstor tuvo que salir por Continental a explicarle a Víctor Hugo por qué había comprado 2 millones de dólares por mes. No sé si se acuerdan de eso, pero fue bueno. Ahí Víctor Hugo se empezó a hacer kirchnerista. Pero ya que estamos, hablamos de esto, está el tema del dólar blue, lo que se llama es entre el dólar oficial, que hoy está a... 100. Y el dólar blue, que está a 200. Eso que está en el medio se llama brecha cambiaria. Que es entre el dólar medio real y el dólar oficial, bueno, esa brecha te mata. Te mata para crecer económicamente. Porque te matan las expectativas, te mata la confianza de las inversiones, te mata un montón de... Es como que tiene que ver con la imprevisibilidad económica. Entonces, ¿qué tiene que hacer Guzmán? Tiene que lograr que el FMI haga un acuerdo donde los platos rotos se paguen de los dos lados. No los pagamos solamente nosotros. Los pagan ustedes también porque ustedes se la mandaron dándole la plata a Macri de esa forma. Entonces, pagar esos platos rotos significa patear un poquito los vencimientos o achatar la curva, lo que sea, que nos permitan hacer flotación sucia, que nosotros podemos hacer un mínimo, mínimo, mínimo de política heterodoxa, que es administrar el tipo de cambio. Porque yo, el FMI dice flotación libre, a la mierda, que lo define el mercado el dólar. Lograr eso y después negociar que la política de baja del gasto público sea administrada. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un tremendo déficit en lo que es los subsidios. Argentina subsidia los cosos a todo el mundo. Entonces vos tenés que decir, no, no, para, 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 para. A los ricos no se subsidia. A la clase media alta no se la subsidia. Se subsidia a la gente que está en el fondo de la olla, a la gente trabajadora, al asalariado, y de último un poquito de clase media baja. Y hasta ahí. Hacer esa diferenciación, lo que se llama segmentación, es dificilísimo, muy difícil. ¿Hasta dónde es? Porque tenés que compatibilizar los ingresos, los planes sociales. Es muy fácil equivocarse. ¿Cuál sería el índice? Claro, donde te equivocás con un caso de la jubilada que tiene una casa grande, pero que gasta, donde la prensa agarra un caso que vos te equivocaste, te voltea la medida. Es muy difícil que eso pase, la opinión pública tiene que ser muy, muy fina la jugada. Entonces, negociar ese tipo de cosas con el FMI te permiten hacer política macroeconómica. De vuelta, nosotros necesitamos dólares, sí. No, no, no. Nosotros necesitamos dólares, esos dólares que no se van al turismo exterior o que se dificulta que se vayan al turismo exterior, sirven, por ejemplo, para comprar insumos intermedios de la industria. Por ejemplo, la industria automotriz en Córdoba. En Córdoba no se hacen autos, se hacen una parte de los autos con muchas piezas de otros lados y se exportan. Se encastran. Sí, no necesariamente, porque eso es Tierra del Fuego. Otra cosa que no olvidé, otro agujero negro de los dólares es la maquiladora, y uso ese término porque te lleva a la frontera de México, la maquiladora de Tierra del Fuego, que importa todos los insumos, por ejemplo, un aire acondicionado, te importa todos los insumos, lo arma y te lo vende como industria nacional. No, no. Entonces, si vos tenés que potenciar la industria en la matanza para que te agarre mano de obra de miles y miles y miles de personas desocupadas, no es lo mismo en Tierra del Fuego que me perdonen los fueguinos, me perdón de corazón, pero no hay que subsidiar la mano de obra ahí, que laburen de otra cosa, con turismo, con pesca, con lo que sea, pero no hay por qué, el país no tiene por qué subsidiar un lugar muy chico aparte, porque no es que estás, no es que estás repoblando Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, eso es un agujero negro y fíjate qué tan agujero negro es que lo planteaba Horacio Verbisky, kirchnerista indudable a fines del segundo gobierno de Cristina, te estoy hablando de 2014, 2015, donde le pedía en editoriales de Página 12, por favor a Kicillof que termine con eso. Entonces, eso es un tema real, no es un tema ideológico. Esas son distintas cuestiones. y cómo se generan dólares, por ejemplo, hablábamos recién, y ahí me bajo a Culfa, porque Culfa hablaba con los exportadores y decía, no, tienen que crecer las empresas que exportan porque primero trabajan en el mercado interno y después exportan y la mano de obra es más paga y se crece el país y hay dólares, lo que vos quieras. Ahora, la realidad de este país, el hueso macroeconómico es el siguiente. Argentina, y yo lo nombré una vez acá, tiene la pampa húmeda, tiene su, en teoría económica clásica, es su diferencial, ahora me acuerdo cómo se llama técnicamente, pero ¿qué te hace vos distinto? ¿Vos en qué sos mejor como país? Y no sé, yo tengo camarones, yo tengo, no sé, bueno, nosotros tenemos la pampa húmeda. ¿Eso qué significa? Que podemos exportar trigo, carne de vaca y un montón de cosas más a muy buena calidad, a un precio muy, muy, muy inferior, por ejemplo, que Estados Unidos, que por ejemplo, que hay Francia, que hay por ejemplo, otros lugares del país que tienen que subsidiar eso, Francia subsidia a sus lecheros, Estados Unidos tiene una política fuertísima de subsidio a su agricultura, nosotros no, nosotros tenemos una, la naturaleza, Dios, lo que cada uno quiera, dotó a este país de eso, bueno, ese motor económico, es el que el kirchnerismo agarra y le pone un corsé y dice, toda esta plata de más que vos generás, no te la vas a llevar a tu banco, señor empresario rural, oligarquía, ¿qué vas a hacer? el Estado, le va a poner retenciones a eso o el IAPI, como era en la época de Perón y esa guita que sobra, lo vamos a usar para ser industria, por ejemplo, ¿cómo? Subsidiando las tarifas energéticas para la industria, para que sea mucho más fácil ser industrial y sea más fácil tomar gente y sea más fácil crear un mercado interno donde vos tenés una industria que emplea a un trabajador y ese trabajador tiene un poder de consumo que compra y hace circular la rueda, eso es lo que hacía Cristina también con lo que era, se llama técnicamente la demanda agregada, el Estado inyecta plata en el mercado interno con subsidios, con crédito, blando, con un montón de cosas para que... Que permita consumo. Claro, el trabajador tiene un sueldo fuerte que te compre la bicicleta de industria nacional, la carpita de industria nacional, lo que sea, industria nacional, la heladera, siempre se habla mucho de la línea blanca con esto, la heladera, la barropa, el microondas, todo eso. Entonces, cuando Culfas dice, sí, nosotros, en la época virtuosa de Néstor, sí, 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 para, 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 la época virtuosa de Néstor era un dólar alto porque teníamos el 3 a 1 que hizo Duarte, teníamos China y Brasil creciendo como topadora, nosotros, nuestros socios comerciales hoy fuerte, fuerte, fuerte son primero Brasil y después China. Si China o Brasil no crecen o crecen muy bajos, a nosotros se nos complica la vida mal, mucho, 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 mucho más que Estados Unidos y eso, bueno, entonces, tener los socios externos que estén creciendo, tener un tipo de cambio competitivo, flotación sucia, tener precios internacionales, los commodities, que eso no lo manejamos nosotros, nosotros no manejamos si el aluminio tiene buen precio, si el langostino tiene buen precio, si la soja tiene buen precio, no lo manejamos nosotros. En época de Néstor estaban los commodities, el petróleo, acuérdense, 108, 120, no sé cuánto yo ya estaba. 130. Bueno, precios, commodities altos, dólar, caro, barato, no sé, dólar alto, los socios comerciales creciendo muy fuerte, la mochila del FMI sacada, que era que podíamos hacer política macroeconómica, podíamos hacer lo que queríamos para adentro, como hace cualquier país soberano, hoy nosotros tenemos nuestra soberanía muy disminuida. Entonces, todas estas cosas son las que tienen que pasar para que Argentina crezca, y esa es la negociación con el FMI que necesitamos para que Argentina crezca. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros, hay cosas que sí dependen de nosotros, y acá, y cierro con esto que es la peleita con Kulfa, si uno se pone en kirchnerista duro, puede decir, Felletti y Giorgi son los buenos, que hace control de precio, y Kulfa es el malo. La realidad nunca es tan así, hay una escala de grises. Las internas se generan por espacio de poder, por la disputa de poder. y es verdad que hay que hacer crecer a las pymes, por ejemplo, en la UDA están las pymes, Kulfa tal vez puede hacer crecer mucho más a las pymes que Giorgi o Felletti, es verdad que no necesariamente tenemos que hacer crecer a Arcor o a Sindar, a los poderosos, pero la multiplicación, favorecer la multiplicación de empresas con crédito, por ejemplo, es importante con políticas de tarifas, importante, no meterle mucha exportación a los que recién arrancan, hay todas las políticas ahí, lo que tenés que hacer como Secretaría de Interior, lo que tenés que lograr es que el salario alcance, y eso tiene que ver sobre todo con bajar la inflación, tiene que ver con bajar la inflación, en el control de precios, es como un parche, es como un yeso, no es una medida de fondo, es una medida transitoria, y acá es un gran problema de Argentina que es el siguiente, y esto lo manejaba Moreno, vos tenés dos formas de bajar el precio, porque uno piensa, no, sube la carne, se la queda todo el exportador de... no, más o menos, más o menos, porque después te dicen, no, Uruguay exporta un montón más de carne que Argentina, sí, sí, andá a comprar carne en Uruguay, andá a hacer una asada en Uruguay, te sale mucho más caro que una asada en Argentina, bueno, tener una política coherente con la canasta básica, tiene que ver más que nada con la cadena de supermercados, los que se llevan la parte ahí, la parte de León, son los supermercados, entre la oferta y la demanda está en el supermercado que son 7, son Coto, Carrefour, la Anónima, Disco, que creo que es, bueno, me acuerdo de dónde, uno creo francés y el otro no sé dónde, eso es el cuello de botella y qué pasa acá, Moreno se sentaba y te arreglaba con 7, porque son 7, son 10, son poquitos, te arreglaba políticamente, le decía, el corte premium que lo paga la clase media alta y esa libre, hace lo que quiera, el corte barato, control de precio duro y el del medio, no sé, eran 3, 3, 3 cortes, 3 libre, claro, eso aplicado a todo, a la crema, al yogur, a todo, aplicado a todo, bueno, ahora, qué pasa, vos eso en la corta lo podés arreglar así, pero en la larga tenés que reventar ese cuello de botella, tenés que hacer que haya 50, 50 supermercados, líneas, algunas más fuertes y otras más chicas, pero ahí donde se agrupan los del medio, ellos los chinos, los chinos lo tenés que meter ahí en la mesa para negociar, tenés que romper ese oligopolio, no existe un representante de los supermercadistas chinos, existe, existe, son una federación, son muy fuertes, pero no están, están como en paralelo, están por su lado y esto otro, por el otro, pero digo, eso es una figura de oligopolio, eso es un oligopolio, cuando están tan pocos, que se arreglan entre ellos, como son, bueno, los de las naftas no se manejan tan así, pero bueno, se me ocurre otro ejemplo, pero vos tenés tres, 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 y los de transporte, por ejemplo, vos en el mercado tenés, porque vos lo escuchás a los liberales, a mi ley, a todo esto, siempre que te hablan del mercado, es un mercado ideal, un mercado ideal de oferta y demanda, mucha gente de acá, mucha gente allá, te juntabas, oferta y demanda y fijabas un precio, eso no existe, hace mil años no existe, tenés en una punta de los monopolios, de yo vendo, soy el único, soy el más grande, y se hace lo que yo pongo el precio, y en el medio los oligopolios, que son 10, ponele, y se arreglan entre ellos, es decir, sentémonos, arreglemos el precio entre nosotros, y salimos todos juntos a fijar el precio, eso es lo que pasa, por ejemplo, con los supermercados acá, y lo que hay que, donde hay que meter mucho la mano, pero bueno, esto de Deborah George, y cierro con esto, y Culfas, es un síntoma, un indicador, de que el equipo económico, está partido, está loteado, no es uniforme, está Guzmán, está Culfas, está Feletti, hay varios, está el del Banco Central, está el del Banco Nación, son distintos jugadores, con distintos grados de poder, hacia adentro, y, hay que tratar de acomodar estas piezas, porque a veces, una te dificulta la otra, vos a veces, es muy difícil hacer política industrial, si tenés el tipo de cambio liberado, es muy difícil controlar, los precios, o luchar contra la inflación, si, habilitas, no sé, no sé, congelas palitaria, y habilitas aumento, o sea, o el tema de los subsidios energéticos, ahí hay que lograr, y yo pongo sobre todo la clave acá, lograr redistribuir, la guita de los subsidios energéticos, que es muchísima, es muchísima, son como 10 mil millones, es más que el tema del turismo exterior, son más de 10 mil millones de dólares anuales, y con esa plata, hacer obra pública, poder diferenciar la ciudad, inyectar la guita al crecimiento del país, que es lo que dijo Cristina, y yo creo que Alberto coincide, que es que el acuerdo con el FMI, tiene que ser un acuerdo que nos permita crecer, porque si nosotros no crecemos, Néstor tenía una frase con esta, que es, los muertos no pagan las deudas, aflojame la soga al cuello, porque si me matás, no te puedo pagar, porque explota el país, explota todo, entonces dejame crecer un poquitito, y vamos pagando, porque si algo que demostró el kirchnerismo, en su buena época, es que era pagador, y acá nadie dice, no vamos a pagar, dice, vamos a pagar, pero por favor, déjanos administrar un poquito el tipo de cambio, y lo que dice Álvarez Sájiz, que cierro con este, que es un economista, que yo le doy mucha bolilla, ¿por qué? Porque era del equipo de Kicillof, era el dos de Kicillof antes, y después se fue para el lado de los mercados, pero no de que se dio vuelta, sino de que el tipo juega, o sea, los mercados lo respetan, generalmente cuando un dirigente económico, cuando un técnico económico, es muy del Estado, por ejemplo, Kicillof, estatista, pongámosle ese nombre, interventor en el Estado, las empresas no lo respetan, entonces, un tipo que las empresas lo respetan, lo respetan es que lo contraten, le paguen para la consultora y eso, y haya jugado los dos lados del mostrador, ese es un tipo que a mí me interesa, porque se sabe manejar de los dos lados, bueno, Álvarez Sájiz dice de eso, hay que lograr que el FMI pague un poco de los platos rotos, tener flotación sucia, que nos permitan redirigir el tema de los subsidios, y ahí hacer crecer el país.